Y el cuerpo es el campín, el cabrino es el querido, yo desde los brazos, y la música para las mentes, suban la cima, todo lo que quieres conciente, son varios años en el libro, ya te vemos, los dictatón se ven con clara, sigo por mi, en el tono de los cantos, rayando con los cuadernos, me robando, cabrón, tu puso, y con esto, mi cuerpo, y siempre la voz, se volviendo, con nada, la viento, los vemos con el mundo, el mundo, de los ocultos, los hijos se viviendo, que mi familia y suciendo, bajo el ritmo, partiendo somos al infierno, somos al recuerdo, cuando solo son polias, las dudas, las dudas, las dudas, las dudas, los vistas como locos se heredían, tipo no sabría, la poesía, me lo conseguía, me suben la mano los ejemplos, desde caos, las desvías, trateando las melodías, y huyendo de la obesidad, que llevamos día a día, junto de mi vida, en un día, en un fondo de amarguras, Lucha con marinaría, solo escribí así, desdicada Solo pensaba en limar, repartirlo atrás Y todos los dos más nos cogimos, ayer estaba Golpa que te sacó el artículo, eso es por ahí Pero es una sensuada manera que me brota Y con otras palabras, antes o brotan Lábalos y flotan, los dedos de esa ropa Suena ropa, en el papel se flota Llega ropa, en la ropa, en los brazos se creen en la lava Y con otras cosas, y con otras estampas Están las cosas, en unas horas Y con otras formas, con una verdad o la señora La inspiración, hay que mejorar, no mejora Para ellos, en el sismo, en la ropa No hay que darse claro, no te acabamos A mí, a vos, a vos No, te conquistame, lo quijame, lo pienses Decides a más, y te ha marchado tantas veces Insecuridad, de vacuidad, de caleces Y ya ni somos cuando, salen que por solo quente Y el fe, y el fe, y el fe Por tu marca, cuando se me fortalecen Y así como alguien, agradeceros nunca dejes Y vamos sin pagar, de patines, de loco, de loco De poquita, de loquita, de loquita, de loquita Que se desarmando y se va a caer Y ya ni somos cuando, salen que por solo quente Y ya ni somos cuando, salen que por solo quente Y ya ni somos cuando, salen que por solo quente ¡Gracias!